¡Hola! En el video de hoy haremos slime y estaremos probando recetas que vimos en internet. Para el final juntar todos los slimes que serán como 8 o 9 y ver que pasa cuando se mezcla. ¡Y empecemos con los slimes! Estos son algunos de los materiales que estaremos usando. Primero empecé agregando pegamento en un recipiente hondo, como se puede ver. Luego agregué el color de un esmalte ya viejito que tenía. Tú igual puedes hacer lo mismo o usar sombra de ojos o pintura si así lo deseas. Mezclé todo bien para luego agregarle agua con bicarbonato como activador para este slime y automáticamente se forma una bolita que tome en mis manos para jugar con ella y formar el slime. Cuando ya no se pegue en tus manos está listo. Y aquí te dejo con el sonido real. Y este slime funcionó ya que se puede estirar perfectamente bien y no se siente duro. Empecé agregando pegamento y un poco de color verde. Y lo empecé a mezclar para que esté todo unido. Luego empecé a agregar la espuma de afeitar. Y lo empecé a mezclar todo bien. Para agregar el líquido de lentillas que viene siendo nuestro activador para este slime. Se empezó a formar una bolita. Lo cual significaba que ya podía empezar a jugar con él en mis manos. Y cuando no se pegue significa que está listo. Y aquí te dejo con el sonido real de cómo suena este slime. Y este slime funciona. Se estira muy bien. Y es muy suave. Empecé agregando pegamento. Y color rosado para mezclarlo todo bien. Luego tomé el niagara que sería nuestro activador para este slime. Pero por más que echara más, no hacía más que aguarse. Entonces, esta receta no funciona. Empecé agregando pegamento. Y color azul para luego mezclarlo todo muy bien. Luego de eso, empecé a agregar detergente como activador para este slime. Y cuando se empezó a formar una bolita, lo tomé en mis manos. Y cuando ya no se pega significa que está listo. Aquí te dejo con el sonido real. Y este slime funcionó. Se pega un poco. Bueno, mucho. Pero sirve para jugar un rato. No quise desperdiciar el pegamento del slime anterior. Así que agregué espuma de afeitar y lo mezclé todo muy bien. Agregue el líquido de lentilla para activar. Y luego le puse unas bolitas para darle un toque crunchy. Y lo tomé en mis manos. Hasta que estuvo listo. Aquí te dejo con el sonido real. Este slime funcionó ya que se siente muy rico al tenerlo en las manos con las bolitas que le he agregado. Para este slime ya había agregado el pegamento y el color que le iba a poner. Y como activador usé bicarbonato. Empecé a mezclarlo y a mezclarlo. Para tomarlo con mis manos hasta que se despegue. Ya cuando no se pegaba. Agregué de las bolitas que usamos en el slime anterior. Y agregué un poco más. Y así queda. Ahora te dejo con el sonido original. Y así quedó ese slime muy estirable. Y se siente muy bien con las bolitas. O sea que esta receta funcionó. Para ese slime ya había agregado la hega. Así que simplemente añadí el detergente. Y como sentí que no se estaba haciendo nada. Le puse un poquito más de hega. Entonces le eché un poquito más a detergente. Porque sentí que no se estaba activando. Después lo seguí mezclando. Hasta que se volvió una bolita. Y ahí le agregué los clips. Ahora te dejo con el sonido real. Creí que se sentiría mejor al ponerle los clips. Pero a pesar de eso el slime sí funcionó. Ya le había agregado el pegamento y la pintura. Así que empecé a mezclar. Y le agregué detergente como activador para este slime. Ya cuando esté activo jugué un rato con mis manos. Pero aún no estaba listo. Así que volví a echarle más detergente. Y ya sí estaba listo ahora para mezclar. Y ya sí estaba listo ahora para mezclar. Jugué un poco más con él en mis manos. Y luego le agregué gomitas para el pelo. Y aquí te dejo con el sonido real. Y así quedó este slime muy estirable. O sea que esta receta sí funciona. Para este slime usé harina de trigo. Con detergente. Y lo empecé a mezclar. Y a mezclar. Luego lo tomé en mis manos. Y agregué más harina. Pero no se hizo nada. Solo me embarró las manos. Para este slime que haremos ahora. Es el llamado cold slime. Que es como nieve. Y usamos el detergente como activador. Normalmente para hacer este slime. Se necesita un pamper de bebé. Pero vi en un canal. Que si usas una de esas toallas femeninas. Que seguramente hay en tu casa. Si vives con una mujer. Puedes usar el acolchonado que tiene dentro. Para hacer el slime. Empezamos agregándole el acolchonado dentro del slime. Ya después de haberlo hecho. Y seguimos mezclando con el dentro. O sea que estuviera todo junto. Y seguimos mezclando y mezclando. Porque era muy difícil que dejara de pegarse en nuestras manos. Pero demasiado difícil. Yo pensé que realmente no se iba a hacer este slime. Porque le echábamos y le echábamos detergente. Y aún así no se hacía. Pero después de un rato ya. Mezclándolo con nuestras manos. Y jugando con él. Dejó de pegarse un poco. Y se activó el slime. Y ahora dejaremos el sonido real. Por cada uno de nuestros slime. Ahora vamos a mezclar todos los slime. Para ver qué pasa. Ahí se ve cómo estamos centrándolo. Dentro de la canasta. Demasiado tirado de parte de pan. Ahí empezamos a juntarlos todos juntos. Ahora te dejo con el sonido real de este slime. Eso fue todo por el video de hoy. Dale like y suscríbete. Bye. Bye.